Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la triple review de los hitos que salieron el día de ayer, los saque ayer, pero pues en lo que estuve jugando partidos, lo hubiera subido el video ayer de no ser porque tenía un pésimo internet, así que subí un video que tenía guardado, pero ya se solucionó el internet, ya pude jugar los partidos para traer la review gente de estos 3 jugadores, los probé en este equipo, también les voy a hablar un poquito de este Magidi que pues ya supongo que este todo lo sacan, por eso no les traigo review, pero me gustó bastante, yo tengo que decir que me gustó más, incluso que todos los hitos de plata, dos partidos de plata de todos los hitos estos del día de San Patricio, 3 partidos, 2 goles, 2 asistencias, 5 skills, 4 de pie débil, elevado a medio, derecho por banda izquierda, la cuesta está muy bien, es de los mejores jugadores de plata que han sacado honestamente, simplemente se podría comparar tal vez con Wamangituka, que también es muy top, que esta semana sacó Sif, tal vez le traiga review, no lo sé todavía, si les gustaría una review de Wamangituka Sif, déjenmelo en los comentarios, así que pues es una buena carta, la recomiendo sí o sí, y pues puede servir bastante bien de revulsivo en equipos baratos, también este Yuri Beriche que yo lo tengo intransferible de 89, tengo que decir que la mejora se nota, se nota bastante la mejora y me parece el mejor defensa central que hay en la Liga Santander, esta carta de Yuri Beriche como central es mejor que Varane, se los digo, es mejor que Varane, tal vez que el Ramos Totti no, pero es mejor que Varane, y por bastantito, incluso yo podría decir que puede llegar a competir bastante bien o ser un poco mejor que Varane Roto de Final, para que tengan eso en cuenta gente, hay que tener en cuenta que el Varane va a subir todavía un punto de media al Roto de Final, porque pasó el Madrid, habrá que ver cómo se pone la carta, pero comentarles que este Yuri Beriche es muy top, no les traigo review más extensa porque yo sé que a mucha gente no le va a interesar, pero tengo que decir que se va a entrar al top, una vez mencionado esto, vamos a los jugadores que son este Hendricks, Hurgan y Connolly, tengo que decirles también gente que si es la primera vez que veas uno de mis videos, te suscribas al canal, y también los invito a todos los que vean mis videos que dejen su like y compartan por favor para llegar a más gente cada vez, apoyar a más gente de la comunidad, también a que me sigan en mi Instagram y mi Twitter que está en la descripción, también les dejo en mi Twitch por si quieren seguirme para los directos, y pues bueno, con quien empezamos de estos tres, voy a empezar con este Hurgan que es el único que no es de la Premier League, es de la segunda de Inglaterra, así que puede que sea el que menos gente vaya a utilizar por el tema de la Liga, así que comenzamos, les voy a poner aquí los clips también, mientras hablo un poco del jugador, para hacerlo un poco más rápido, porque pues estas revistas como son tres, trato de hacerlos más rápidos, elevado medio, pierna preferida derecha, cuatro de skills, cuatro de epidévil, hay que decir que es el único jugador de estos hitos que tiene cuatro y cuatro, tres partidos, dos goles, una asistencia, números aceptables, teniendo en cuenta que se jugó todo en primera división, en ritmo, aparentemente tiene muy buen ritmo, con 87 de aceleración y 89 de sprint, como tiro, la fuerza de tiro 82 puede estar bien, el pase pues es balanceado, el regate 89 de agilidad, 86 de balance, 85 de control de balón, aparentemente son muy buenas stats de regate, ¿no? y es un jugador que mide unos 70, no es muy alto, debería ser muy bueno regateando en teoría, fuerza 70, energía 80 y salto de 86, tiro colocado como rasgo, así que, bueno gente, les voy a hablar ya un poco más del jugador, lo que me pareció, en game, estas son las stats, pero en game, ¿qué tal me pareció? me parece que esta carta es muy, muy, muy lenta en cuanto a la movilidad, y no me refiero tanto al tema de reacciones, porque en cuanto hacía yo la cosa la empezaba a hacer, pero tardaba mucho en hacerla, por ejemplo, se hacía una, por decirlo así, una cola de vacan seco, ¿no? parado, tardaba más de lo normal que tarda un jugador de cuatro skills, un rainbow, tardaba más haciéndolo, es lento haciéndoles skills, es lento regateando, porque más que tosco, no es una carta tosca, por stats no debería ser tosco, no es una carta tosca, no es tronco como tal, pero es muy lento moviéndose en esas cosas, cuando haces skills, cuando haces regates, cuando no vas corriendo en línea recta, el jugador se siente lento, 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 lento para hacer las cosas, lo cual es una desventaja letal, la verdad para jugar en banda es muy lento, también incluso el ritmo no me gustó, lo sentí pesado, lo siento, un jugador pesado, esa es la palabra, no tosco, pesado, para jugar en banda se siente incluso lento en algunas jugadas, porque si no tiene mucho espacio, es muy sencillo que lo alcance, no sea por velocidad de nadie, ¿qué estilo de química? pues obviamente yo le pondría cazador, porque hay que subirle mucho ese ritmo y el tiro, tampoco es nada espectacular, alguna ventaja tiene que tener evidentemente, es un jugador con cuatro estrellas de skills y cuatro de pie débil, de los únicos jugadores que tienen ese doble 4-4 de estos hitos, así que esa es una ventaja clara, me gustó los recorridos asociativos, ¿a qué me refiero con esto? a que era un jugador, que esto sí me llamó la atención, que en cuanto daba el pase, hacía un recorrido al espacio para tirar la pared, lo cual te abría muchos espacios, eso está bien, siempre corría los espacios largos también, eso es una ventaja muy buena, así que en ese aspecto juzgan bien, y otra cosa que sí me gustó es el tiro colocado, el tiro colocado es bueno, ya sea con Izurda o con derecha, me gustó el rasgo de tiro colocado que tiene Selenota, sí tira muy bien los tiros colocados, así que ese es un buen aspecto de esta carta, es técnicamente difícil de linkear, porque el único link verde bueno, usable que tiene es ese King, yo pongo al medio porque es que corre más, pero King tampoco es una carta muy top, y pues podrías meterlo ahí en Premier con un Hendricks y pues el Connolly, pero no creo que valga la pena, al menos que tengas un equipo demasiado barato, vayas empezando en FIFA, una alternativa es Buendía en la misma segunda de Inglaterra, y realmente Buendía es mucho mejor, se lo come vivo Buendía, de calificación le pongo un 7, realmente no es ni siquiera llega a ser una carta buena, es una carta mediana, tampoco malo pero mediano, un poco más tirando malo que a bueno, ritmo 8, no me gustó nada el ritmo, como les digo, se siente lento, no sé por qué, el tiro es 8 porque el tiro colocado es bueno, pero en tema de definición no es nada espectacular, ni en fuerza de tiro ni nada, pero el tiro colocado es bueno, pase 8, cumple la verdad nada más, no da pase nada espectacular, ningún pase filtrado, si das pases difíciles los vas a fallar, si das pases normales los vas a dar, es un pase cumplidor, regate 7.5, le pongo tan castigado al regate, porque es un jugador que si no va corriendo en línea recta, siento que le cuesta bastante, la única skill que medianamente me gustó como la hacía era la bicicleta, pero todas las demás la hacía extremadamente lentas, así que por eso le pongo tan bajo el regate, pues defensa no aplica y físico 8, porque tiene una buena, por decirlo así, fuerza, fuerza, no sé si es la fuerza como tal o el balance que ayuda a que no tumben, pero igual no te sirve mucho ese físico porque a la hora de hacer skills te tumbas solo tú prácticamente, porque al ser tan lentos es muy fácil que te quiten el balón, así que esto es lo que tengo que decir de este hurgan, carta que recomendaría usar, honestamente no, no la recomendaría usar, para equipos temáticos está bien, no es ni siquiera una carta divertida, por eso no la usaría, antes usaría buen día que me parece mucho más divertido, usable y bueno, así que una vez hablado de este hurgan y funado a este hurgan, porque pues el comentario no fue el mejor, vamos a la siguiente carta, que vamos a Hendrik, que por media es la siguiente carta en teoría, en cuanto a nivel, este Hendrik, que encontramos aquí un medio elevado en defensa, lo cual está bien para un MC, me gusta que tengan elevado en defensa, 3 y 3, bueno, aceptable, no es doble 3-3, 3 partidos, un gol, dos asistencias, pie preferido derecho, un ritmo bajo, honestamente, para estas alturas del FIFA, que ya todos los jugadores corren arriba de 85, tiro aceptable, sobre todo la fuerza de tiro es muy buena, con el tiro largo, para un box to box no está mal, pase muy alto en todas las stats, pase honestamente stats buenas, regate, agilidad 77, bastante castigada la agilidad, pero el balance es 86, para la estatura que es un 83 no está mal, aparte me gusta que tenga buenas reacciones y control de balón, aunque hay que ver, que eso lo voy a mencionar ahorita, si se nota en game, el regate es 90, aparentemente también es alto, con la compostura 86, pero habrá que ver si se nota en game, defensa, stats medianamente aceptables para un box to box, yo le pondría honestamente a esta carta sombra, porque requiere subirle el ritmo y la defensa si lo voy a usar en el medio campo es lo que más requiere esta carta, se los digo habiendo la probada también en game, es lo que más requiere sombra, yo no se lo pongo porque no voy a gastar un sombra en una carta que voy a usar para una review nada más, físico bastante completo, 90 de energía, 84 de salto, 83 de fuerza, completo en el tema físico, rasgos tiro con el pie exterior que este año no sirve mucho, así que vamos a hablar un poco más de la carta con los clips, aquí tienen los clips gente, y pues decirles, de la carta tiene desventajas bastante marcadas, no es una carta realmente que sea un MC del otro mundo, la verdad no te va a marcar diferencia espectacular en nada, yo la veo, esta carta si la veo usable, más usable que Hurkan, y la veo usable en un equipo premier barato, honestamente hablo de un equipo barato, combinado tal vez, asociado con un Rubén Neves, que sean los dos MCs, aunque los dos, ninguno es tan defensivo, pero te puede cumplir ahí, si solo vas a usar un MC, pues obviamente yo preferiría usar antes a Rubén Neves, y acompañarlo de alguien más defensivo que a este Hendricks, y acompañarlo de alguien más defensivo, pero si vas empezando, puedes hacer un doble pivote con Hendricks y Rubén Neves, y lo veo una buena media cancha para empezar, como mencionaba, desventajas es el ritmo, si se nota a veces la falta de ritmo, honestamente, en corridas largas, cortas, si lo llegas a notar que le falta ritmo, esto es una cosa que ya se nota, por también los jugadores que son los rivales, ya que son mayoritariamente jugadores muy rápidos, porque esta carta realmente no es súper lenta, simplemente es el hecho de que ya hay cartas tan rápidas, que se siente lento a veces la carta, reacciones y compostura, tengo que decir que esto es algo que, la carta aparentemente tiene muy buena compostura y reacciones, pero no sé si es por el tipo de regate de esta carta, porque es un jugador, pues por decirlo así, chetado, y no tiene un tipo de cuerpo único, es un tipo de cuerpo genérico, cuando lo presionan entre dos o tres jugadores, con dos jugadores que lo presionen, ya es muy fácil que pierda el balón, porque le cuesta a veces girarse, se siente muy nervioso cuando lo presionan en la carta, se siente la presión realmente, y en temas reacciones, me pasó un par de veces que yo realizaba una acción, y tardaba unos microsegundos más en hacerlas, por eso en las reacciones le pongo bajo, creo que a veces tarda un poquito más de lo que debería la carta en reaccionar, pero tiene unas ventajas muy claras para un box to box, que es el tiro largo, que es realmente bueno, por ahí van a ver un gol con el de tiro largo, es muy bueno el tiro largo, va siempre bien colocado, es tiro de peligro, no siempre va a ser gol, claro, como con un Bruno Fernández, que el 90% de cocción es un gol, pero sí tiene una alta probabilidad, y son tiros peligrosos sobre todo, también el tema de distribución me gustó, la manera que encontré más fácil de salir la presión con esta carta, es el pase largo, que da muy buenos pases largos, muy buenos triangulazos, el pase se nota que es la estatal más alta, porque es lo mejor que hace es pasar el balón, bueno, la estatal más alta es el dribbling, pero es un poco engañoso, pero el pase se nota que es muy alto, la verdad da muy buenos pases, así que pase súper bien, calificación global le pongo un 8, porque la veo una carta más usable que Hurkan, una carta usable para equipos baratos, la verdad, pero tampoco nada del otro mundo, ritmo 7, es malo el ritmo la verdad, no es lento, pero no es un ritmo destacado ni nada, y es un ritmo que te puede costar en ocasiones, el tiro 7.5 por el tema del tiro largo, que es bastante bueno, pero tampoco crean que la definición, ni nada es del otro mundo, pero el tiro largo me gustó, por eso le pongo 7.5, ojo los perros 10, 10 los perros en HD, que siempre que estoy grabando se ponen a ladrar, pase 9, porque el pase como les menciono, es lo mejor que tiene la carta yo creo, es la mejor arma que tienes para salir de la presión, regate 8, por el tema de reacciones y compostura, que no me gustó nada, defensa 7, roba balón, si roba balón, pero sobre todo las intercepciones son bastante buenas, pero ya el tema de entrar al choque y eso, no gana muchos balones en choque, sobre todo su principal virtud son las intercepciones, así que tengan eso claro, físico 8, porque te rinde todo el tiempo, no se cansa la carta, eso es una buena virtud, pero pues no es ninguna bestia, ya sea por arriba o por fuerza, es un jugador que compite, pero no es una carta que te vaya a ganar la mayoría de jugadas, en cuanto a links, es la carta que yo veo con mejores links, porque tiene link verde con Saint-Maximin-Eve, que es una carta espectacular, Wilson-Siff, que es una carta que no muchos usan, y sé que no es la mejor carta delantero, pero es una carta que yo he llegado a usar, y es buena, y una alternativa, como les mencionaba, es el Rubén Neves de objetivos, también es gratis, también esta carta, yo creo que Rubén Neves es mucho mejor, vamos a la siguiente carta, que es este Connolly, Aaron Connolly, medio bajo en niveles de esfuerzo, ahí ya un poco F, pie preferido derecho, 3 y 3, para un delantero, algo F también, 3 partidos, 2 goles, en primera división, es importante decirlo, como ya había mencionado, ritmo, buen ritmo, entre comillas, la verdad, tampoco es nada, el otro mundo del ritmo, tiro, buenas tardes de tiro aquí, porque tiene un 90 de posicionamiento, 87 de remate, 90 de fuerza de tiro, y 81 tiro largo, yo creo que el tiro está bastante top de esta carta, pase corto, 81, el demás pase bastante malo, regate, agilidad, 90, para medir 1,73, es alta, aparentemente debe ser muy ágil la carta, aparentemente lo digo, 89 de balance, control de balón 83, reacciones 84, KBC 81, y salto 85, por arriba debe ir bien, energía 80, rasgo del jugador no tiene, y pues una vez mencionado esto, pues como ven en los clips, que les voy a poner a continuación, la carta, ay, tiene ventajas muy claras, yo creo que esta carta, a pesar de que es la mejor, entre comillas, y a pesar de que realmente, sí es mejor que Hurkan, y sí es mejor que Hendrix, entre comillas, que Hendrix, puede ser que estén ahí, ahí, pero es la carta que yo veo que, menos se puede usar, porque, porque hay muchos delanteros, que por muchas menas, muchas menas monedas, te van a dar un rendimiento más top, ¿por qué lo digo? porque es una carta, que la movilidad es muy mala, no me gustó, si esta carta, estás de espaldas con él, te va a cubrir perfectamente el balón, porque es muy fuerte, no te la van a poder robar, pero tú no vas a poder girarte, no vas a poder girarte realmente, es muy lento para girarse, muy, muy lento, y aparte de lento, este jugador sí es tosco, sí se siente tosco en game, y aparte el pase es bastante malo, se nota que el pase es muy malo, porque, si tú dijeras, juega de espaldas bien, y pues das paredes, pero los pases son bastante malos, a veces aunque sea un pase de seguridad, lo da mal, los pases son muy malos, gente, muy malos, estas son las dos desventajas, más claras del jugador, alternativas, aparte es una desventaja, porque como menciono, por muchas menos monedas, tienes jugadores que te van a servir mucho mejor, en ventajas, bueno, no por muchas menos monedas, que este Connolly es gratis, pero por muy pocas, que realmente yo preferiría gastar unas 7000 monedas, en un jugador que me rinda mejor, a gastar el tiempo en hacer este Connolly, aunque pues por el tema de SBC, lo puedes hacer, ventajas, las reacciones, era un tiro, un jugador que tiene un tiro, muy, muy, como lo mencioné en la revista Suárez, tiene un desdoble de pierna, muy, muy rápido, en cuanto tú le haces el botón de tiro, hace el tiro bastante rápido, lo cual eso es de delantero matón, es muy bueno, la definición también me gustó mucho, hace tiros complicados, los define bastante, bastante bien, siempre bien colocados, buena fuerza, en el tema tiro yo creo que es una muy buena carta, si tuviera la movilidad un poco mejor, sería muy buena carta, porque a pesar de que tenía 3 de skills y 3 de pie débil, no llego a considerarlos una desventaja, porque es un delantero más rematador, pero ya el tema de que aparte de tener pocas skills y poco pie débil, sea la movilidad tosca, eso ya es mucho en el feo, el físico es bueno, cabecea bastantes balones, gana mucho por arriba, es una carta fuerte honestamente, así que pues es un buen físico, también pues el pie débil, tengo que mencionar algo de eso, es que no parece 3, me pareció como 4, si tiene un poco mejor, en links encontramos a Hendricks con link verde, que pues para un equipo premier barato, te podrás meter ahí a Conoli, Hendricks y de repente, Rubén Neves, es prácticamente varios jugadores, pues con los que te puedes competir, ¿no? Dugherty es otro lateral que salió en SBC, que tiene link verde con este Conoli, honestamente, ni Dugherty me parece que valga la pena, ni Conoli usarlo, una alternativa baratísima gente, que me gusta más, es Gabriel Jesús, se siente más rápido, a pesar de tener peor ritmo, mucho más ágil, y el tiro es mejor el de Conoli, pero este Jesús, te genera más jugadas de peligro, así que posiblemente marque más goles, calificación le pongo un 7, porque no la veo una carta usable, honestamente, no me parece una carta usable, tal vez para equipos demasiado baratos, pues bueno, este Conoli puede venir bien, pero no la veo nada top, ritmo 8.8, porque pues no es, no se siente rápido, está un poco lento, pero no se siente nada rápido, ni siquiera un poco, tiro 8.5, como mencioné, el tiro es bastante bueno, es su principal virtud, pero tampoco llega a ser un tiro super top, de tus cartas que he probado, pero es un tiro bastante bueno, estaría un poco más cerca del 9, que del 8, pase 6, es pésimo, pésimo el pase de esta carta, yo le pondría esta carta, catalizador, para subirle el ritmo y el pase, sobre todo, porque es pésimo el pase gente, es pésimo el pase de esta carta, regate 7, como les mencioné, es una carta tosca, no puedo ponerle más de regate, es una carta muy tosca, defensa pues no aplica, y físico 9, porque va muy bien, en temas aéreos, tanto de fuerza, así que un 9 está bien, en calidad preciosa, pues 10, es una carta de hitos, así que bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten en los que se parecen más videos, gente, apoyen estos videos por favor, porque cuesta muchísimo, créanme, sacar los 3 jugadores en un día, traerles reviews los 3, hacer los diseños y todo, así que me gustaría que apoyaran muchísimo, en conclusión general, me parece que pues, para sacarlos, para usarlos en SBC no está mal, o para divertirte un poco, me parece que de todos, la carta más divertida, puede llegarse a este Hendrish, porque es la que, más se siente, diferente a otras cartas, porque los demás son muy genéricos, Horgan es muy genérico, y también Connelly, puedes encontrar mil jugadores parecidos a él, pero igual, la más divertida de todas, evidentemente es este Magidi, sin hablar de los hitos, Magidi si vale para mí la pena completamente, es muy divertido, muy única la carta, pues es muy buena realmente, los hitos pues, si tienes el tiempo y tal, y quieres sacarlos, no son difíciles de sacar, así que, podría sacarlos, y haz decisión de cada quien, la verdad no me parece que sean, espectacularmente buenos, ninguno de ellos, o que valga la pena, como en el caso de los de la segunda, que por ejemplo, Rico Henry valía mucho la pena, pero aquí en este caso, si no lo sacas, yo creo que no te va a afectar en nada, así que bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.